Si entramos a discutir los tratados a partir de una guerra, entonces partamos incluso por situaciones que van más allá. México perdió la mitad de su territorio, con Estados Unidos, California, Nueva México, Texas, pertenecían a México a través de un tratado. Tengo un argumento más profundo, ¿es legítimo un tratado que se celebra en virtud de una amenaza de guerra? Que al final moralmente puede ser lo mismo, ¿no? Yo creo que en la base... Yo quiero recordar, perdón, que el tratado de límites y fronteras entre Chile y Argentina es de 1881, cuando estaba la guerra del Pacífico y existía el peligro de que Argentina se... O sea, Chile atemorizado. Entonces uno podría decir... Claro que puede discutir... Uno podría discutir que ahí... Eso es lo que se puede. Claro. Argentina se aprovechó de Chile y... Y Chile atemorizado. Claro. Firmó inmediatamente. Entonces, por eso digo, el tema es profundo, no es... Pero lo dejo en el segundo tema, el tema bilateral. Pero sí que hay un tercero que es Perú. Claro, pues. Entonces no es bilateral estrictamente. Y voy más al fondo. Imaginen que Perú gana. Gana en la Haya. Bueno, entonces resulta que es más bilateral todavía y no bilateral en el sentido de que Chile puede dar un corredor, si es que quiere darlo, y Perú el mar. Pero claro... A ver. Me explico, pero ya es trilateral por lo menos. Es que no va a haber solución si no se discute ni se negocia con Perú. Y en eso yo estoy de acuerdo. Ahora, el tema, ¿cuándo se negocia y cuándo se discute con Perú? Porque Jean Tomala, lo primero que hizo cuando salió esta discusión sobre... El presidente chileno dijo que si ganaban la Haya, Perú, Bolivia no iba a poder tener acceso al mar. Jean Tomala inmediatamente respondió que este era un tema bilateral. Porque a Perú le conviene mantenerlo también de manera bilateral. Pero es que hay una cosa más en la base de todo. Y que justamente tiene que ver con que aquí, cuando cada país se siente atacado y siente que puede perder algo de territorio y qué sé yo, tiende evidentemente a defenderse y los argumentos se adecúan. Porque el problema no es perder, el problema es que le quiten. Por eso yo hablaba de la voluntad. Pero espérate, espérate, es que ahí yo cuestiono hasta el quitar. Cuando se ve como una sesión de Chile y la posibilidad de que Chile lo ceda voluntariamente, en este sentido no se ve atacado porque, mira, te dicen que el tratado no es vigente, que en realidad entregamos territorio bajo amenaza, que en realidad hicimos esto. Cuando se ve atacado el país de que le van a quitar territorio, le van a quitar soberanía, es distinto cuando el país voluntariamente cede una parte de su territorio, una parte de su soberanía... Por supuesto, pero que ese no es el caso. No ha sido el caso. Por eso hablo que es un tema de voluntad. ¿Ustedes sienten que hay mayor apoyo popular en la ciudadanía hoy que hace 10 años, por ejemplo, a un acuerdo con Bolivia? Yo creo que no. Yo creo que había una evolución. Yo creo que había una evolución. Yo creo que antes el tema era casi un tema tabú. O sea, ahora no me atrevería a medirlo que esa evolución ha sido muy marcada. Por lo menos todos los datos estadísticos señalan en las encuestas, a pesar que en las encuestas también uno puede tener esos niveles de reparo. Pero señalan que alrededor de un 60, entre un 60 y un 70% de los chilenos consideran que no hay que darle Bolivia a ninguna cosa. Pero antes probablemente era un tema que ni siquiera yo creo que rondaban esos márgenes. Pero eso depende por la misma posición boliviana. No, pero no le podemos culpar a la posición boliviana. ¿Sabes de verdad? De verdad que yo creo que en la base está... ¿Qué queremos? ¿Una política de integración internacional? ¿O queremos mantener la soberanía? Porque eso tiene una serie y como cierto privilegio. No, pero no es mantener la soberanía. No, pero Mariana, hay que buscar una solución realista. Estoy de acuerdo. Porque no se puede pensar en algo que corte el país en dos. Yo creo sinceramente que la única alternativa es el corredor de Charaña. Es la única alternativa. Está bien, sí. Y ahí, estoy de acuerdo con Tomás, en términos... No sé si eso lo estás haciendo en términos de una discusión trilateral. Va a tener que ser trilateral en algún momento. Lo que yo digo es otra cosa. Más si lo asumimos como una negociación política, más que un tema jurídico. Patricio, lo que pasa es que lo que yo digo es lo siguiente. Estando de acuerdo que yo no tengo la solución, ni tengo una postura clara acerca de cuál sería la solución adecuada, porque efectivamente no vamos a ser ingenuos y pensar que ahora todos vamos a ser un solo país, ¿verdad? Pero lo que quiero decir es que si tú quieres de verdad abrir el tema y encontrar una solución, como dice Tomás, sustentable, progresiva, que todos los países puedan desarrollarse, etc., tú tienes que partir esa conversación con apertura. Y eso es muy difícil porque efectivamente la sensación es que hay un muro de contención que si tú abres un poco se te puede venir el agua encima y desquear la escoba y que... Entonces, es muy complejo, pero yo creo que no hay solución sustentable. Pero, ¿ustedes están de acuerdo en dar a un corredor a Bolivia? Yo estoy de acuerdo en dar a un corredor a Bolivia. Sí. Yo creo que es inevitable, inevitable encontrar una solución al problema. Y creo que la única solución pasa por el corredor a Bolivia, en la línea de la Concordia... ¿Ustedes saben que Perú no quiere perder la frontera con Chile? ¿Cómo se hace eso? Por supuesto, por supuesto. Por supuesto que no la quiere perder. ¿Y cómo se hace eso? Yo una vez escuché algo bastante sui generis, que era la posibilidad de incluso crear una especie de canal. Una vez me dijeron una especie de canal... No, túnel, en fin, mil pobres. No, no, una especie de canal, no, 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 túnel, no, no, túnel. Una especie de canal, como el canal de Panamá, una especie de canal artificial con soberanía tripartita en los tres países, algo bastante raro. No, pero, perdón, eso es lo que propuso Perú para decir a Chile que no en el caso de Charaña. O sea, cuando después de Charaña, después Perú dijo administración tripartita, tripartita, y enredó todo justamente para decir que no, porque sabía que para Chile era inaceptable. Porque dijo ni, Tomás, dijo ni, porque en el fondo no dice no, dijo ni. Esto es de entrega alternativa, como un presente griego. Ya, o sea, ¿ustedes están de acuerdo en otorgar el corredor? Es buscar una solución. Bueno, pero esa es la solución, ¿no? Sí, yo creo que no hay ninguna otra, sí, honestamente.